de verdad que para nosotros es un verdadero placer tener una mujer que la verdad primero es súper entretenida una mujer muy inteligente pero me gusta porque ella es honesta es sincera aparte de que es bellísima ella pertenece a esta familia es muy querida entre nosotros y aquí está en esta entrevista por tres tamara martínez bienvenida tamara hola hola gaby como tú estás desgraciadita no porque te veo en los dos programas que es la vaina tuya pero que otra entre mi amor pero acuérdate que yo lo que soy una empleada yo acepto yo lo que vengo aquí mira como como una buena tiene que decir oye me estoy cansado de la oportunidad otro oíte roberto te escucha le siente a la familia claro pero tú no viste que yo te presenté así dije muy querida parte de esta familia claro no no verdaderamente yo soy parte de esta familia es verdad es verdad si nunca me he matado con ninguno gracias a dios en esta no no ni en esta ni en ningún otro programa que yo haya participado solamente uno como así como así no solamente tuve un percance en un solo programa pero yo soy una persona que tiene una trayectoria yo he pertenecido a muchos programas de este país e incluso ha habido momentos en los que yo no me llevo casi también con mi compañera pero hemos sabido manejarlo profesionalmente mira gente que no tiene esa capacidad que me sorprende bueno justamente tú lo acabas de decir por ejemplo tú ha estado y fuiste parte fundamental del proyecto de los ciclos que quizás era uno de los de los programas más difícil y nunca tuviste problemas no porque en el otro pero pero déjame decirte que anay y yo no 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 queríamos saber una de la otra pero se llevaba pero eso no es que nos llevamos bien es que éramos profesionales y también o sea tú tienes que ser una persona muy perversa y muy dañina para tú a través de conflictos y problemas provocar que es que alguien se vaya de su trabajo o sea chantajearlo para meterle el pie no chantajearlo no o sea provocar situaciones como déjame en fuñeta hasta que se jarte y se vaya pero eso es de una persona perversa de una persona dañina de una persona mala de corazón o sea una persona que ha utilizado las bendiciones que le dio dios para pisotear y para humillar a los demás entonces eso fue pero también volviendo a ese mismo punto antes de entrar al proyecto más o menos tú tenía una idea de cómo era el esquema porque solo regular la gente conoce aunque tú no estás dentro pero tú conoces más o menos cuál es el claro que ha visto los vídeos y precisamente el esquema de ellos estirarse uno con otro pero es la dinámica y con monta de menos sí que nosotros pero yo creer en el programa pasado tiro al medio al boli en agüero claro eso una excel si todo el mundo se ríe y uno se tira y normal verdad pero yo traté de hacer lo mismo y a mí no con todo el mundo menos contigo eso tiene antecedentes no diferencia entre ustedes para nada no tenía entonces antecedentes positivos sí 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 ustedes se llevaban bien muy bueno desde mi parte sí o sea era una persona que yo le invitaba a mis actividades familiar incluso que le invita a participar en un programa que nadie lo escuchó pero existió que se llamó soledad cero o sea que también tú sabes que la persona que era mi pareja fue que llamó para que ustedes le hicieran la entrevista en el mañanero o sea que tanto era amiga de la pareja todo era bien yo no sé qué fue lo que pasó tamara se vio en estos días en estos días pasados un post que parece que tú había sufrido una recaída amorosa volver para atrás como con tu ex yo no lo creí porque te conozco y que tiene de malo vuelve con un ex no porque ya que tiene después de él después de él ella mejoró su gusto bueno o sea yo después de él ella mejoró su gusto pero ver a tener no es eso sino como es que no es que como que es estúpido pero hay mucha gente que ha regresado con volver a tropezar con la misma piedra otra vez porque hay gente que mira no te creas que la gente tiene su esencia uno si cambia y aprende y evoluciona pero hay una esencia que no cambia o sea tú no regresarías con ninguno de tus ex no ok con ninguno y espérate no quiere recuperar sí pero mi intención no es esa no es mi intención pero la vida va mucha vuelta porque tú no conoces la intención de ellos no ellos quieren volver todos quieren volver cuidado no hay uno que no el amigo tuyo y porque el amigo mío no quiere él está muy cariñoso y como que ya no me habla señora siga su vida señora siga su vida a mí no me llame de gracia mira está maravilloso una foto lo que pasa es que nosotros nos encontramos ahí estábamos encherseando y yo con sale pero tú no te pone vieja y viejo y él me hizo no tú también te igualita entonces no tiramos una foto incluso puso un caption que estábamos como como en como que nosotros congelados en el tiempo eso mismo pero la gente entendió otra cosa y yo me llevo muy bien muy bien con el papá de mi hijo y pienso que eso es importante yo no puedo llevarme de balazo porque eso a la única persona que afectar es a mí y de ninguna forma yo quiero afectar a mí mira a propósito de tamara dificulta un poco el hecho de que tú seas empresaria el que no te veamos tan constante los medios sí sí claro me dificulta un poquito pero como que ya tú no coge proyección ya yo que proyección de que ven para este proyecto para proyección yo cojo porque realmente te voy a decir una cosa la televisión para mí es un hobby a mí me metieron a la televisión prácticamente obligada porque yo ni siquiera cuando yo era chiquita así yo tenía un grupo él y sus chicos y me estaba a gloria trevi para los programas pero eso se quedó ahí entonces después conozco una persona yo lo sé voy yo yo invitaba a chayán no piste salió igualito igualito sí no te salió pero chayán después del accidente la gente lo confundía mira yo te voy a decir una cosa a mí me conviene la proyección porque yo tengo una empresa precisamente entonces yo no vivo y nunca he vivido de la televisión yo siempre he sido muy trabajadora yo he tenido varias empresas lo que pasa que la gente no lo sabe unas han tenido más éxitos que otras pero yo siempre he sido muy trabajadora yo hasta una valvería tenía pero pero tú sabes que tú siempre ha sido muy transparente y públicamente ha hablado de tus relaciones de cuando estás bien y también cuando hay cuando no no fue uno una sola vez que el conflicto no hombre siempre el lío de twitter hace unos cuantos años siempre te hago la pregunta te hago la pregunta quizá ahora si te vuelves a enamorar lo vas a hacer igual vas a compartirlo con la gente o quizá ahora vamos a ver una cámara un poquito más como reservada yo no cojo cabeza yo no cojo cabeza una cosa terrible a mí me da como una vaina yo como que me enamoré me enfocó no yo no sé qué lo que me falta se me mete como un espíritu yo soy así también pero la vaina y mi amor y quiero que todo el mundo lo sepa si tapara pero tú sigues enamorado puedes volver a enamorarte no yo no sigo enamorada gracias a yo no estoy enamorada pero quisiera claro en este momento estoy abierta a enamorarme pero ya tú estás saliendo por ejemplo ya en tus celulares porque al igual que yo no estoy enamorada en este momento yo no creo que nadie esté enamorado de mi tampoco yo tengo pretendientes pero no me gusta ninguno no te gusta cómo tiene que ese hombre perdón cómo tiene que ese hombre porque o sea tú era una mujer fuerte una mujer es verdad una mujer fuerte una mujer con la boca como bien pues yo soy un disparate cuando yo estoy con un hombre o sea yo soy fuerte con todo el mundo pero a mí me gusta como que me manillen que me digan lo que yo tengo que la que te gobierne sí ok la mayoría está hasta que vestir me dice esa falda está muy corta a ver quítate eso y yo sí papi lo que tú digas lo que tú digas a mí así mismo sí papi y tú ahí te cambias si eso me excita de verdad sí que me manden que me digan pero tú estás mirando y yo a ti mi amor solo a ti que yo vivo asfixía de ti y te vi ahí un vídeo donde tú estaba aclarando que tú estás bien de buche natural que tú sabes que tus buches son naturales yo siempre he tenido que tú no le da duro al filtro yo siempre cuando yo era chiquita cuando yo era chiquita los chamaquitos me salían huyendo porque creían que yo tenía papera yo todo el tiempo he sido buchón entonces ahora estoy flaquita y entonces tengo este cabezón porque estoy muy flaca entonces se me ve este barretito cabezón que lo que parezco es un bolón de estos de bom 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 valga la cuya pero qué vamos a hacer que quiere ser como uno es claro y a ti te quieren así no pero te ve muy bella quiéreme como soy y él te quiere todo el tiempo que nadie me quiere mi amor amarra hombre no 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 terrible mis relaciones son largas y las relaciones que yo he tenido son largas pero hay algunas que se han excedido porque yo creo que de cinco años nos debemos pasar cinco años y ya y la más reciente cuánto duró me he dado cuenta seis años ¿cuánto? seis debió durar diez eterno, eterno eterno ay mira Tamara tú eres emocionario pero perdón pero en los seis años que tuviste de esa relación que desconozco ¿no? en esos seis años ¿cómo te fue con esa persona? muy bien con ese amigo mío una estrella muy bien excelente al final fue bueno excelente tú no habías tenido un hombre así no, no 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 primero hombre de verdad que tú tienes como un hombre como de familia sí hombre bueno hombre respetuoso un pariguayo no pariguayo no con cierta educación tú entiendes tipo educado pero tú dices que con cinco años está bien o sea que tú viviste cinco años muy felices y uno que entonces todo se derrumbó sí el último año como que fue difícil se fueron deteriorando las cosas como que se había vencido la renovación exacto había que renovar había que renovar a la empresa tamara te decía que tú eres empresaria tú conoces los medios ya tú dominas y principalmente los programas que tienen que ver con farándula ¿por qué tú no te lanzas a un programa de televisión tuyo? no ay no ¿por qué? ay no no tú consigues patrocinio consigues horario mi amor mira yo tengo tres empresas tengo una que todo el mundo conoce y tengo dos que no me interesa que nadie conozca ¿por qué? porque no me interesa se va muy bien y yo tengo mucho trabajo muchas cosas que hacer y la gente ve nos ve a nosotros aquí hablando y piensa no pero a la gente se la ganan fácil las cosas no son así tener un programa de televisión porque yo lo he vivido con mi amigo por ejemplo Alí David Alí David dura horas en una oficina preparando un programa ¿tú entiendes? y yo no tengo el tiempo para eso ok como tú dices yo cojo proyección que a mí ven tamara aquí ya tranquila que yo nada más tenga que llegar y fuego la lata ok además lo haces muy bien porque de verdad de mis cirqueras favoritas de siempre eres una de ellas muchas gracias porque eres muy divertida y te disfruté mucho en ese proyecto de radio que tú viste efímero que la gente piensa que yo hablo para ofender no realmente a mí lo que me gusta es el humor entonces yo digo cosas para que la gente se ría ok pero hasta un stand-up ah stand-up pero tamara hazte un stand-up mira que bien le va el namurero a mí me encanta déjame decirte que yo Ariel lo contacté para que me ayudara me bloqueó ¿por qué? porque el amigo tuyo le dijo no 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 fue por eso no fue por eso no no ¿por qué? el amigo mío recuerda que mi amigo siempre ha sido un gran aliado tuyo te ha protegido sí pero en este tiempo te ha querido como nadie pero en este tiempo estaba incómodo déjame decirte una cosa atención Ariel desbloqueala Ariel yo no soy mala persona aunque tú me veas tú sabes esto es un personaje soy testigo soy testigo a Manolo que ha compartido conmigo fuera de la televisión como yo soy yo soy una tipa tranquila chévere chelchosa no me hagas eso desbloqueame que quiero stand-up y ya abrieron el comedy y yo te veo mira tú te imaginas yo hay un palo yo te veo en gira debatando a las mujeres porque eso es lo que me gusta pero ¿por qué? tú no eres pro feminismo no porque yo pienso que ustedes los hombres están siendo abusados por las mujeres ¿cómo así? ¿cómo así? las mujeres son muy malas con los hombres sí, que sí, que sí ustedes lo humillan mucho quieren que ustedes sean que trabajen que lleven los cuartos y los cuartos de ellas que los emulsillan los puñen mucho también que con quien tú hablas que qué tú haces y que te importa mujer del diablo que lo que tanto jode porque deja que el otro haga su vida es una palabra muy técnica pero también tú permites que te manille y que te lea claro eso es lo que me excita ok ok tú termina con Soy la Luna haciendo radio ¿de verdad? sí, sí, sí porque son afines pero por Zoom porque una cabina al lado no puede estar porque Soy la vencí no, espérate no te lo permito y ella no, yo me adapto no hay problema pero yo quiero televisión televisión yo quiero televisión cámara dime tu personaje en la televisión el personaje que que existe con mucho éxito es más Roberto te alejó pretendientes claro que no pero yo estaba yo estaba pero hombre la gente te cogió miedo de verdad pero mi amor ¿cómo me va a coger miedo? al contrario todos los tigres me aman sí las que me odian son las mujeres las mujeres claro pero los tigres dicen es verdad que tú eres la mujer perfecta claro y yo no soy tan así pero un poco un poquito hay un poco de ti me acerco un chin para que yo exagero las cosas Tamara las mujeres de los medios te temen sí ¿por qué? me tiene un miedo del diablo ¿por qué? yo no sé tal vez tal vez porque a mí me cruzan los cables y puede hacer que le dé un supleci también porque eres honesta porque eres honesta Manolo dice que la televisión la gente viene a mentir y a ser hipócrita sí, claro y tú eres muy honesta quizás es por eso yo vengo aquí a entretener sí y quizás por eso a mí me gusta que el público si mira una entrevista mía o una participación se ría la pasa bien y ya a eso que yo vengo yo no vengo de que a venderme que yo soy seria que yo no rompo un plato no a entretener ya pero es cierto o no que tú guardas mucha información o es un prejuicio de las que te temen a mí se me olvidan algunas cosas pero las que me convienen no se me olvidan eso esa era la respuesta ¿y cuáles tú tienes que no se te olvidan? ¿eh? no, no, no yo no puedo ¿a quién tú le tienes información guardada? exacto por canal pendiente no puedo pero ¿a quién le tienes esa información pendiente? porque mira lo que pasa si yo tiro es como que ya 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 yo no no tengo el poder porque hay gente que dice déjame déjame tranquila con Tamara porque ella sabe tal cosa entonces si yo lo digo ahí se lo digo ya no me vas a tener miedo aspira a que este gobierno te llame te nombre te nombre tú ganaste no, ya perdió ya perdió ¿eh? no, le pregunto yo no sé si yo lo puedo decir pero ¡dalo! ¡diga! ¡diga! no, no, es que no es seguro pero posiblemente yo trabaje sí en el gobierno en el gobierno te lo merece ¿y haciendo qué por ejemplo? no, no, no ¡militerio de la mujer! ¡militerio de la mujer! ¡militerio de la mujer! no, no, no hombre ¡militerio de la juventud! eso está desocupado ¿y por qué no hay un ministerio de los hombres? estoy de acuerdo contigo ¿verdad? tú ves que todo esto es un abuso tanto que dicen ¡uh! ¡la mujer no me trae! me entera es a los hombres que lo maltratan que lo ultran el hombre de por cien la sociedad lleva a Gabela y por la ventaja que llevan a los hombres en una sociedad como la de nosotros machista por eso se creó el ministerio de la mujer fíjate que a la mujer hay que ponerle cuota para que ella se pueda destacar porque el hombre le da migajas a la mujer eso es que el crucero también el hombre le da migajas a la mujer tú estás hablando de eso Manolo cuando la mujer tuya te manilla es diferente no porque ya eso es eso es personal y a la mayoría de los hombres en República Dominicana la mujer lo manilla pero quizás la mujer te dice ¿dónde tú estás? y empiezan a gaguear mi amor yo voy para allá Manolo es como tú también que le excita eso quizás eso es un baila que excita si eso excita eso es lo eso es muy chulo no lo importante que te gusta porque si tú estás ahí es porque te gusta entonces eso es lo importante en la casa entonces tú estabas yo estaba por ahí ven y lo suenen a uno que chulo óyeme todas las guerras es por una mujer que se han armado casi todas casi todas Dalila Dalila tranquilo a Sansón a Sansón Elena de Troya Elena de Troya eh para ella recatar a una mujer se la envió en un pueblo diablo por recatar a una mujer que la mujer le pegó cuernos sí pero el tipo por ella a buscar a su mujer y él fue a buscar a su mujer el de barato un pueblo pero ustedes que saben de historia eh aquí en la República Dominicana que conflictos se han armado por mujeres oh Franklin Franklin Mirabal dando aco no 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 dando aco no eso no eso no dando aco hasta por whatsapp porque el mismo filtra se filtró esta foto el mismo la filtra bueno mira realmente yo pienso que el principio del fin de Trujillo fue la muerte de las Mirabal ese es el principio del fin a partir de ahí que la gente ya como que se indignó de una forma que no pudo más tienes razón para que sepa y en la actualidad entonces dime ahí ella pregunta en la actualidad en la actualidad que han causado las mujeres si el Melanie Tron soltale la mano a Donald Trump porque lo dejó loco a él perdió voto una mujer que no te quiere agarrar la mano cuando tu propia mujer no te quiere agarrar la mano mira que se le zafaba que no le agarró la mano que no le agarró la mano no fue lo peor fue la celebración que ella hizo cuando él perdió ay yo de verdad por fin oye cuando dijeron que él perdió ella trae ella dijo caramba se hizo justicia cualquiera te mata el pueblo tomó conciencia dijo ella ella vive el pueblo tomó conciencia fíjate que en la foto ellos dos están votando y en la foto se ve a él chequeando el voto de ella él lo confía la conoce la conoce esta se atreve a votar por el volví Tamara tú estás de acuerdo con el toque de queda y las restricciones no yo sí estoy de acuerdo con que los comercios cierren pero no que se le prohíba el tránsito a las personas o sea que sí que cierren los comercios tú estás de acuerdo con Donel parece que la gente dijo porque es lo único que me viene a la cabeza de qué razonamiento hubo para ponerse el toque de queda ellos dijeron la vaina fue un murciélago todos los murciélagos de noche que salen entonces vamos a poner de noche el toque de queda ¿será? una explicación científica de cinco de la mañana a nueve de la noche no hay virus es a las nueve que el virus lo que pasa también Tamara es que si abrimos la noche completamente no 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 se duplique el virus no 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 pero que si tú no tienes tenemos que ponerlo en control si tú no tienes donde ir porque todo está cerrado tú le dices a los restaurantes a los comercios a las discotecas usted tiene que cerrar ahora si yo a las 11 si es a las 4 de la mañana no a las 9 que cierren a las 9 de la mañana a las 9 de la noche está bien pero que yo pueda por ejemplo ir para la casa de Manolo claro o tú sabes pero que tú puedas hasta las 8 y media o que yo pueda por ejemplo poner mi carro ahí en el malecón y ponerme a ver la sola del mar y por ejemplo para los solteros claro si no hay nadie alrededor para los solteros Tamara esto ha sido muy complicado el no poder moverse muy complicado porque por ejemplo alguien no puede ir a visitarte en la noche que vaya en el día que vaya en el día ahora tengo yo que ir a un sitio nada más tengo 4 horas para ligar exacto nada más tengo 4 horas para ligar a Tigre ¿cómo así? porque voy de aquí para un sitio y nada más tengo 4 horas porque hasta las 7 tú no puedes estar ligado de aquí tú vas para tu casa pero por qué yo no puedo que aquí vas para tu casa abuelita pero ella tiene dos de hecho tu mujer tú no yo no soy mujer suya pero yo defiendo 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 lo de un hermano usted es mi cuñada yo no soy de nadie usted es mi cuñada Manolo y usted va donde es hermano hasta que se apruebe lo contrario usted es mi cuñada yo no soy de nadie y aquí para su casa y usted sabe si ese señor está en su casa durmiendo ese siempre está en su casa ese no sale a su trabajo es un lento por eso ella lo domina yo no domino a nadie a mí me dominaban a mí me lo dominaban yo no domino a nadie pero es tranquilo es tranquilo él no está saliendo él no está saliendo con nadie yo no sé yo no tengo esa información porque te dije que me borraron del reino lo tuyo es de maldad Tamara si tú si tú dime dime tienes ya prometido como próximamente se anunciará esta semana saldrá el decreto el nombramiento tuyo dentro del gobierno como que tú objetas medidas de tu propio gobierno es una contradicción una incongruencia tuyo no claro que no es tu gobierno bueno pero uno puede uno puede objetar lo que hace el gobierno así no sale el nombramiento por objeción claro que no eso no es verdad incluso hay muchas hay muchas personas que han ido con propuestas para donde el presidente con propuestas diferentes a las que se están implementando no es nada que tú le digas señor presidente mire yo creo que usted podría hacer eso no es nada con todo respeto me va a estar a la mano si si ese es su plan fue para eso que él te hizo la pregunta voy a ir al mañanero a que te contraten y la visita que hizo venga los dueños va a quedar chiquita estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque ahora le voy a hacer una venga te voy a hacer un venga tema súper ya el mañanero en el mañanero ya lo sabes y cómo te cae nuestra primera dama porque ella es todo lo contrario pero no pero es todo lo contrario de ti o sea tú eres un amor que te gusta que te gobiernen ella se ve que es una mujer es verdad tú no la habito que ella ay pero a mí me encantó como ella lo trata con mucho cariño se ve que es una pareja que a pesar de que tiene muchísimos años juntos todavía no sé cómo di h pero parece como que yo es que el matrimonio para toda la vida para eso el matrimonio bueno a mí no me ha tocado yo como que me vengo jartando como de los cinco para allá como que la vaina Tamara pero es que yo no veo que tú no te como que no te casas tú te aman sebas a mí no es que yo no me quiero casar tú no te quieres casar ¿y por qué? yo tengo yo tengo cinco anillos compromiso en mi casa y no te has casado porque lo más yo lo devuelvo yo lo devuelvo eso es mío las mujeres todita casi se quiere casar y nadie se lo propone y a mí que no quiero me lo viven proponiendo no entiendo ay Dios es que ustedes los hombres es porque ellos saben que yo voy a decir que no ok digo porque yo en el momento digo que sí pero después mareo no devuelve el anillo no mi amor ese anillo es mío tú tienes cinco deudas cualquier problema lo empeño no tú tienes tres empresas tú no necesitas pero tú no sabes además que me gustan de vez en cuando yo los uso te lo pones pero por ejemplo tú no te ves vestida de novia caminando por el altar de banco es que no es que no mira esa fiesta sería muy bonita claro sí 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 pero sin firmar papel ninguno ok lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y a mí no me gusta eso y tampoco de que muchos problemas para separarme de una gente pero si viene el hombre de tus sueños el hombre de tus sueños ya está ya está que hombre del sueño del día pero el hombre que tú dices el hombre del sueño mío el hombre que yo te enamoraba en el momento está bien pero él te dice lo único con lo que yo mi única condición es que nos casemos tú no te casaría no ay Dios ah bueno o si no yo le digo tú no sabes lo que es amor le digo que sí y lo mareo y le quito el anillo y le quito el anillo claro eso es lo primero acá anillo ok pero dice que tú eres espléndida Tamara que eso difiere porque tú eres una mujer espléndida que entrega todo son espléndida pero eso no significa que me puedan regalar un anillo además también han sido espléndidos conmigo tú estás dispuesta a ponerlo mira yo te voy a decir una cosa lo más grande tú estás con un hombre que no te gusta lo único que yo tengo como condición para estar con una persona es que me guste más nada y que no sea feo más nada me han tocado que me han dado dinero me han tocado que tal vez no tenga la misma posibilidad económica que yo y no es que yo le tenga que dar nada pero por ejemplo en la casa no tienen que poner nada lo pongo yo todo un palo un palo un palo un hermano mío no importa un hermano mío un hermano mío para ti yo no confío en ti no yo soy el techo facial de mi familia tú tienes una luz por dentro que las reflejas yo no creo que tú no sea un hombre feo yo no te veo feo será porque tú eres mi amigo y te quiero pero yo no te veo feo gracias a Dios que rico gracias Manolo es rico Manolo sí Manolo pero no te lo tenía en continuo es verdad es verdad y tirándose ha muerto el mejor pagado del cine y tirándose ha muerto es rico siempre no te apures tú no te apures nada gracias Tamara que gracias gracias Tamara qué bueno tenerte aquí con nosotros en Vale por 3 este es tu casa espero verte los domingos también dale chance a otra sí claro Roberto yo se lo me Tamara lo domingo dale el otro domingo le cedo mi espacio a Tamara Martínez mira abraes